de la ley de medios. Momento de revisar las noticias del mundo, cientos de argentinos salieron a las calles a defender la ley de medios. Además, el papa Francisco reconoce un segundo milagro de la madre Teresa de Calcuta. Estas y más noticias a continuación, en resumen. En Argentina, decenas de miles de manifestantes marcharon frente al Congreso de la Nación para defender la ley de medios. Muchos llegaron con pancartas expresando el descontento. Esta manifestación es la primera contra el gobierno de Mauricio Macri, quien esta semana, a poco de asumir la presidencia, avisó a través de su ministro de comunicaciones que la ley no iba a subsistir. El Supremo Tribunal Federal de Brasil retomó el análisis del trámite de juicio político en el Congreso contra la presidenta Dilma Rousseff por el delito de responsabilidad fiscal. En una decisión de 8 a 3, los jueces anularon una comisión de juicio político dominado por la oposición, establecida por votación secreta en la Cámara Baja la semana pasada, y ordenaron que el procedimiento se reanude en una votación abierta. de la Cámara Baja de la Cámara de El Departamento de Estado y la Embajada cubana en Washington anunciaron un acuerdo bilateral que permitirá restablecer los vuelos comerciales entre los dos países después de 50 años. Una medida que se confirmaría en los próximos días por ambos gobiernos. El anuncio coincide con el primer aniversario de la reaproximación bilateral. EL PAPA FRANCISCO CELEBRó SU CUMBLEAÑOS NÚMERO 80 CON UN PASTEL Y REGALOS DE LA SECCIÓN JUVENIL DEL GRUPO DE ACCIÓN CATÓLICA. LOS NIÑOS QUE ASISTEN A UNA AUDIENCIA PRIVADA CANTARON FELIZ CUMBLEAÑOS FRANCISCO. ESTO MIENTRAS EL SUMO PONTIFICE RECONOCIÓ UN SEGUNDO MILAGRO DE LA MADRE TERESA DE CALCUTA LO QUE ALLANA EL CAMINO PARA QUE LA MONJA SEA DECLARADA SANTA EN 2016. FERNANDA DE LA BASTIDA, ECUADOR TV.